Warning. Solo quería deciros, como aclaración introductoria, que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y, en mi cruzada, para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo, probablemente usaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotros se sentirá ofendido por ello. Pues eso, pues lo que os estaba contando y bienvenides una vez más a Radioficción o al show de Kent Klinsky o como queráis llamarlo. Venga, follaberros, vamos a ello. Hoy vamos a empezar con algo un poco distinto a lo que solemos hacer y eso es porque El Profeta ha publicado un artículo sobre escuelas de magia del mundo entero y dejad que os diga que no es muy bonito, así que vamos a revisar un poco esa mierda. Para empezar, solo hay 11 escuelas de magia en todo el puto planeta y el artículo recoge datos de solo 8 de ellas, así que empezamos de puta madre y no ayuda que el estado de ellas sea siempre por el motivo que sea puta mierda. Veamos, por ejemplo, Hogwarts, el Vaticano del Mundo Mágico y mi alma mater personal. En general está de puta madre, pero el problema es la puta seguridad. Seguridad entre dos jodidamente enormes comillas, o sea, lugar más seguro sobre la faz de la tierra, mis nalgas. ¿Qué coño pasa? ¿Que la serpiente gigante que mata con la puta mirada que teníais escondida en el puto baño de las chicas no cuenta como un puto problema de seguridad o qué cojones? Y también está el sistema de casas, en plan, dividir a chavales de 11 años en 4 grupos de personalidad y hacerles competir por ello durante el resto de su puta vida escolar. ¿Qué cojones? ¿A quién coño se le ocurrió esta idea? No contestéis, sé perfectamente a quién coño se le ocurrió, pero como que está un poquito complicado eso de ir a zarandearles la puta vida hasta que cambien de opinión ahora mismo. Así que, ¿a quién coño hay que zarandear? O sea, ¿sabéis el efecto que puede tener eso en una persona? Este mismo curso, el hijo del elegido y Justin Bieber del todo a 100, Albus Severus Potter, ha sido clasificado en Slytherin y el pobre está jodidamente traumatizado. Cuando, la verdad, tendría que estar alegrándose de no haber caído en el puto Gryffindor. Slytherin rules, coño. Pero bueno, el puto problema es eso, lo que acabo de decir, la rivalidad malsana que genera esa mierda y cómo te puede afectar según a qué casa vayas. La putada es que ese sistema ha sido imitado en Ilvermorny, la Andorra del mundo mágico. Nadie entiende cómo cojones funcionan allí, pero ahí está, jodiendo más infancias. Y no es el único puto problema de Ilvermorny. Esta escuela acepta alumnes de toda puta Norteamérica. Bueno, eso no sería un problema si no fuera porque significa que tienen el puto monopolio de la educación mágica del continente. O sea, a lo mejor no se dieron cuenta cuando escribieron esa mierda, pero México está en Norteamérica, joder. Esto es Norteamérica y esta mierda de aquí es México. Sin ofender, México se os quiere. Ahí no solo hay una puta barrera lingüística que impide que algunos magos y brujas norteamericanas puedan estudiar en Ilvermorny, también hay una barrera física y jodidamente real de verdad que Trump quiere meter por todo el culo de la frontera. Uno pensaría que esos culopollas tardarían solo un puto año en darse cuenta de eso y dejarían de intentar tener ese jodido monopolio. ¡Pero no! Y no son las únicas. Castelo Bruso, Amazonas, acepta estudiantes de toda Sudamérica. Ouagadou, Uganda, acepta estudiantes de toda África. Y Bopatón, Bopatón... Eso es ofensivo, es ofensivo, ¿verdad? Bueno, eso, Pirineos franceses, acepta estudiantes de Francia, España, Portugal, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Y bueno, supongo que Euskadi y Cataluña también, digo yo. O sea, el problema con esas mierdas no es solo la barrera lingüística de los cojones, también es el tema de las distancias, ¿vale? En la vida real no te puedes fumar la puta distancia, así que eso es un puto jodido problema. Alguien de Marruecos lo puede tener un poquito jodidamente complicado para ir hasta la puta Uganda a estudiar. Sí, por cierto, Uganda es un país sobre el que piensas tan poco que no te has dado cuenta de que eso no es Uganda, esto es Uganda. En fin, esa es una de las razones por las que muchos magos y brujas recurren a la enseñanza en casa. Y si eso te hace pensar... Bueno, ahí está tu puta solución, que estudien en casa. ¿En serio? Porque esto es lo que cojones pasa cuando estudias en casa. Y al tercer día, Dios creó el rifle Remington y las balas necesarias para que el hombre luchara contra los dinosaurios y los homosexuales. Amén. A lo mejor alguna de vosotras está pensando Oye, Kent, cabeza pene, que yo estudié en casa y salí bien. ¿Pero en serio? Porque la mayoría de la gente que dice salí bien es el ejemplo perfecto de no haber salido bien. ¿Saliste bien, tío Paco? ¿De verdad? ¿Qué parte de contar en todas las putas cenas familiares? La mierda esa de que lo último que soy yo en el Titanic fue no le dejes el timón a ella te parece salir bien, puto saco mojado de glandes. Sáquete las putas patatas de la nariz y va a lavar los platos, hostia. Además de que estudiar en casa a veces no es una puta opción. Les nací desde Muggles, no pueden estudiar magia en casa. A lo mejor ahora estáis pensando ¡Wow! ¡Qué razonamiento más jodidamente profundo! Luego nos dirás que el agua moja y que si añades dos tercios de vómito de rana a una fanta te sale puto ¡Swebs! ¡Todos sabemos eso! Si las naranjas pudieran cagar, su mierda sabría ¡Swebs! 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 ¡Eso es un puto hecho científico! Pues eso, joder, pues eso. Que no es tan jodidamente complicado ver que hay algo mal aquí. A ver, he mencionado Bobatón. Además de tener el monopolio de la enseñanza mágica del oeste de Europa, excepto en el Reino Unido porque nos encanta decir a Europa que se vaya a chupar un saco de pollas, puede que penséis que esta escuela también comete el error de ser exclusivamente femenina, dejando a un cojón y medio de magos sin un lugar a donde ir a estudiar. Eso no es verdad. Bobatón acepta alumnos chicos, pero no es el caso de Mahotokoro, la escuela de magia japonesa y lugar que parece una escuela de magia japonesa, exclusivamente femenina. Esta solo tiene un monopolio en Japón, así que ningún puto problema en cuanto a distancias o lenguajes. Acepta alumnas de fuera si quieren estudiar allí, como es el caso del estudiante predilecta y lo que pasaría si Hermione Granger fuera una Malfoy, Diana Cavendish, pero no se come ningún área extranjera. La putada es que la zona de Japón no es la única limitación que se pone, como ya he dicho, es exclusivamente femenina. Ahí lo tenéis masculinistas, un lugar en el que de verdad tendríais razón en pensar que sois discriminados por ser hombres, el puto mundo de Little Witch Academia. Bueno, además Mahotokoro tampoco acepta estudiantes nacidas de muggles, así que a ver cómo coño lo hacen las nacidas de muggles japonesas para estudiar puta magia. La estudiante desastrosa y chica de la que probablemente no debería estar tan jodidamente enamorado, Kagari Atsuko, es la primera nacida de muggles que aceptan en la escuela que les natives llaman Luna Nova. Y eso fue en 2017. ¡El puto año pasado! Y a eso hay que añadirle los problemas de presupuesto, que son muy jodidos. A ver, ¿qué hora es? ¡Hostia puta! Vale, os hablo de... ¡Darmstrang! Y acabamos con esta sección. Veamos. ¡Darmstrang! La escuela gastón de magia y hechicería. El alma mater del mago oscuro y personaje que preferiría que fuera interpretado por un puto pedo sideral, Geller Grindelwald. Después de las mierdas que hizo ese cabrón, uno pensaría que dejarían de enseñar artes oscuras. No defensa contra las artes oscuras, no. Putísimas artes oscuras punto pelota circulito. Pero no, ahí siguen, creando más putes Grindelwald en potencia. Además también tiene el tema del monopolio en una zona demasiado jodidamente enorme. La defensa pública de Lord Voldemort incluso después de su muerte. La exclusión de las nacides de Muggles. Ser prácticamente una puta academia militar y estar localizada en medio del hábitat de un puto dragón para que los alumnes practiquen encantamientos con él. Dos de esas cosas me las he inventado, pero no estáis seguros de cuáles son y eso es parte del puto problema. De hecho, aquí tenemos unas imágenes que hemos podido grabar en el interior de Darmstrang... Darmstrang, coño. Con cadenas voy, ay qué gran depresión. Con cadenas voy, qué chirriantes son. En fin, conclusión. La educación, mágica, está en la puta mierda y necesitamos más, muchos más centros públicos de enseñanza, mágica, que cumplan unos estándares razonables. Pasemos a la siguiente sección. La tiene enormes en... Calla y chupa. La mamada del mes. El dudoso premio a la mamada de este mes se lo concedo a una enorme mamada que no ha ocurrido este mes. Más que nada para que veáis que cuando digo escuela pública no me refiero a la época de la cara follá de Dolores Ambridge. Perdón, quería decir la entonces profesora de defensa contra las artes oscuras y cara follá Dolores Ambridge. Esta mujer trabajaba para el ministerio y le dieron el puesto de directora, destituyendo al antiguo director y bisnieto gay de Gandalf, Albus Dumbledore. Cuando el ministerio tuvo el control de la escuela, la entonces directora de Hogwarts y herida gangrenosa en la polla de Satán, Dolores Ambridge, empezó a darles todo lo que cojones quisieran en forma de una mamada jodidamente gigantesca. Los decretos estudiantiles se apilaron cual si fueran gilipollas en el canal de Dallas. La organización rebelde y organización cuyo nombre suena jodidamente rebelde, el ejército de Dumbledore, se formó para hacerle frente. Y vamos, que en general el curso 1995-1996 fue un mal puto curso en Hogwarts. Curso malo, malo, a tu puto cuarto, a tu puto cuarto he dicho. Así que eso, que cuando digo quiero putas escuelas públicas, de magia, no me refiero a la época de la entonces directora de Hogwarts y lo que pasaría si Travis fuera Rosa, Dolores Ambridge. He dicho estándares razonables por un puto motivo. Ala, pasemos a publicidad, vida a lo que hay prospera. No, no soy capaz de hacer un querido hijo de puta o un radioficción sobre Harry Potter sin sacar a Ambridge. No soy puto capaz, ¿vale? Venga, freaky batalla. ¿Quién fue peor profe de defensa contra las artes oscuras? Dolores Jane Ambridge contra Gilderoy Lockhart. Compartid el vídeo para Ambridge y ponedlo en vuestros favoritos para Lockhart. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí y suscríbete. Vota el vídeo, vota el vídeo, sí